hola qué tal amigos hoy nos encontramos aquí con doña maría el abuelita verdad que vive solita en su casa con sus perritos y pues aquí es donde ella vive dice que ya el dueño de la casa le puso vamos aquí láminas ya no le entra tanto aire como antes ya que este terreno era de y antes pero ya lo vendió ahora ya no le pertenece y aquí vive ella con sus perritos nada más hola qué tal buenas tardes hoy nos encontramos aquí en la vega con doña maría venimos a visitarla de nuevo a veces no se mantiene pero ahorita aquí está así es aquí está ya nos extrañaba ya no volvíamos a visitar a ella la visitamos de vez en cuando ya que ya vive solita en su casa solo con sus perritos y nunca tuvo hijos ahora nunca tuvo hijos y está solita familiares también bueno sus hermanos pues fallecieron y yo creo que si no se extraña verdad porque siempre la visitamos y pues nos alegra verla llegar acá y se encuentra bien gracias a dios eso es lo que nos comentaba y eso nos alegra saber verdad que ella se encuentra bien y pues dice que ella pues vive sola y pues donde vive ya no es de ella la casita no es de ella ya lo vendió ahora sólo está aquí como pues haciendo ahí sí que nada más pero bueno que no está pagando renta no están hasta le pusieron láminas como podamos como les decía le arreglaron su casita y eso es lo bueno verdad ya no bueno amigos pues hoy nos encontramos aquí con doña maría vamos a dejar una ayuda de que viene de parte del amigo aquí lindo que se encuentra ya en rome georgia verá el este mandó una gran cantidad nos dijo que lo repartiéramos lo dividiéramos para 10 familias o personas y pues aquí estamos en casita de doña maría le vamos a hacer la entrega uno para que así como dice ella ya no nos extrañaba ya que ya más de dos meses que no hemos venido para acá unos tres meses más o menos pregúntale si ella se acuerda más o menos cuánto tiempo todo pues ya hace un buen tiempo y como pero siempre lo vamos a visitar sólo que nos hemos instalado pensamos que ya vive solo y posible rinde los productos que lejan y eso es lo bueno pues porque como ella vive solita entonces ella poco a poco va terminando se los productos de consumo diario si así es y aquí vemos a sus acompañantes ellos son sus fieles amigos y ya crecieron chaleco falleció ahora tenía un parrito que se llama chaleco y chanem que ocurre en tarte tibuk él se llama tibuk dice ¿el han dicho? ¿el han dicho? todavía no tiene nombre ¿el jukakle? ¿el jukakle? ¿perla? ¿perla? perla 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 tiene nombre los perritos tiene bastante ¿en pais, chico, lec? yo ¿cuatro? ¿cuatro, chico? ¿y tu chico? ¿es un desierto? solo tiene cuatro y hay me acuerdo antes de hasta nueve o doce por ahora ¿se enfermaron? ¿es un desierto? ¿es un desierto? es cierto aquí está bueno amigos se hace la entrega ¿verdad? de los productos pues esto también le ayuda a los perritos también para que ellos puedan comer también con ellos ¿verdad? bueno aquí lo voy a explicar aquí a doña María oh chico 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 naco chico 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 a mambo magnífico chico sal mambo de aquí está entregando la cuarta parte de la ayuda que las ayudas para 10 familias vamos aquí vamos a buscarle una canasta doña maría para ver dónde poner los productos de consumo ya te dice cuenta que quieren agarran las moscas como pasa una mosca y lo más lo quieren morber o masticar masticar creo que hasta le tiene hecho bien su camita tiene cama el perrito ahí es donde duelen sus perritos ella tiene sus animalitos como si fueran personas ella es lo bonito que respeta los animales ya son sus acompañantes ah cierto voy a levantarlo ya pude bueno le trajimos un quintal de maíz a doña maría aquí están está de maíz eso es lo que pasa ella dice que si les da de comer a los perritos y que les hace sus tortillas tortillas gruesas les hacen los perritos aquí estamos sacando lo que son videos canela, caparilla, azúcar, sopa aquí firulais lo está recibiendo firulais te dejamos comida qué nombre es qué nombre es qué nombre es un de leche buque cerquete cerquete ah, cerquete todos lo tienen todos tienen nombres diferentes cerquete 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 te va a hacer un dedo jajaja no te me aspeas porque te va a hacer cerquete jajaja bueno aquí tenemos mi hall así como decíamos verdad pues el quintal de maíz ese es el que lleva casi la mitad de los productos de higiene también son jaya y jabón así es ahí está firulay es bien feliz es el que estaba durmiendo bueno pues en todos estos productos con todo el maíz que tenemos aquí ahorita lo vamos a guardar usamos 500 quetzales verdad muchachas entonces ya que son 700 quetzales estamos repartiendo para 10 familias le vamos a dejar lo que queda lo que resta de efectivo 500 con mis tenemos frijoles también porque sabemos que es lo principal también con el maíz yo le voy a hacer entrega a doye maría el gesto del dinero doye maría ya que va con estos en cuartigüe ven ya que va con estos en cuartigüe 200 200 entonces juntir con todos los taquicos 700 quetzales 500 taquicos y 200 taquijil bueno acá ya hicimos entrega bueno acá ya hicimos entrega acá le vamos a dejar palabra a la madre maría y maría que tiene que ser patrón cosas y mucho 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 dios y y bueno llamaría pues ella dice muchísimas gracias aquí lindo por el apoyo que usted le brinda a ella ya que pues usted se encuentra lejos que dios lo bendiga y dios le protege y gracias por todo también como grupo pues agradecemos bastante de todo corazón ya que usted aportó bastante verdad y pues ya con esta ayuda estaríamos dejando la cuarta parte de las siete ayudas así es 10 ayudas son 10 entonces nos faltaría entregar 6 entonces ya en esos días vamos a estar entregándolo todo verdad vamos a dejar un poco las ropas ahí todavía vamos a abrir la otra caja quizás y luego vamos a empezar a entregar otra vez ya que si no se nos reúnen las ayudas aquí ya que tenemos varias ayudas pendientes después empezamos otra vez con de nuevo con la ropa bueno amigos pues entonces y aquí dejamos la otra parte de la ayuda pues ya gracias aquilino le mandamos un gran saludo donde quiera que se encuentre y este nos veremos en el siguiente vídeo